y ahora yo vine porque estas cajitas son para los adultos para recordar la infancia te dije que te iba a tocar el morado ahora sí abre tus ojos a ver si ábrelo No, si es tu una gordita Si es tu una gordita, papá Estos son para mi Arley Son para adultos, no son para niños ¿Cuál crees que nos toca? Yo creo que lo voy a tocar Este No, ese es el más famoso A ver cuándo nos toca A ver si tenemos suerte Un dorado te va a tocar a ti Arley Y a Jimena le va a tocar la La mujer esa A Jimena le va a tocar el dorado No, a Jimena le va a tocar este A ti este, a Oliver este Y a mi este No, a mi mamá este Y a mi mamá este A ver cuándo te toca Mira Oliver Somos 234, 234 ¿Cuál es tu número Arley? 234 ¿Cuál? 234 ¿Cómo? 234 234 234 234 244 Cuando oigas 234 Dices lotería y corres para ya agarrar tus Happy Mills, ¿ok? 234 ¿Dónde está Oliver? Aquí está ¿Dónde andas Arley? Arley ¿Dónde andas? No te veo ¿Dónde andas Arley? No, yo sí quepo por abajo Vamos por abajo No te creas, yo no Yo por arriba ¿Como soldado? Sí ¿Te vas a resbalar? Déjame resbalo yo primero Arley ¿Ya te resbalaste? Sí No te voy a bajar Sí, papá, ya sé cómo acabar Voy a ir a la doradilla Nadie sabe Má Voy a ir a la doradilla Ok Voy a ir a la doradilla Nadie sabe que Esto es para dar vueltas, ¿no? Oh, qué poco aguantas Junta Oliver, se perdió Vamos a buscarlo Vamos abajo, ven Vamos acá, está Para subir a la doradilla Oh, aquí está abajo Hay que subirlo a la doradilla Súbelo Sí, súbelo Rételo Rételo Vamos a subirlo a la doradilla Agárrenlo Ayúdale Ay, despacito Dale Oliver, dale Sin miedo Eso, vámonos Acá está la resbaladilla Ven, ven Dile dónde Agárrenlo, míralo Acá se va a resbalar Míralo Déjame abajo, ¿ok? Yo te digo, ¿cuándo? Ay Ya, vénganse Oliver Con cuidado, ¿ok? Ok, ahí va Oliver solo No, los dos juntos Ahí vamos, ahí vamos Él está chiquito Ay Me gustó Sí, le gustó, ¿no? ¿Cuál juguete que te tocó? Acá hay un juguete ¿Lo vas a abrir? Mira, Oliver solo No ¿Para Jimena da? Sí Se lo cambias Vamos a ver ¿Qué me tocó a mí? Ojalá sea un diferente Ayúdame a abrirlo Jálale Vámonos, ¿ayudas? Ayúdame Ten cuidado, Arley No El que era para mí El morado Te dije que te iba a tocar el morado No, no era mío Era tuyo A ver Ya tenemos el morado Y La monita Vamos a dejarle uno A Jimena ¿Cuál es el tuyo, papá? Ya lo abrimos Vamos a abrir el de Oliver A ver A ver Espero que le toque el niño ¿Ese es de Oliver? Sí Oh Víjima Ábrelo No, si es tú una bolita Si es tú una bolita, papá Más en el morado Te vas a acabar los dientes A ver, Arley No, sí Fue ese tuyo Ese tuyo ¿Sí? Eso Oh my God Salió el cactus Y yo pensé que no iba a salir Vamos a ponerlos aquí Ya el otro lo vamos a dejar para Jimena A ver cuál le toca El platero, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué? El otro es No se ve Oh, sí Es el El que está en la cárcel A ver si le toca a Jimena Ya agarramos el cactus El morado Y la niña A ver si le toca a este a Jimena Oh, te viniste al revés Ya te dio a hacer Dale sus shoes Dale sus shoes, Arley 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 Llévaselos coles, los zapatos Dale, el otro Avientaselo Ahí, tíralo Así es como se mira al papá y Arley Al cancho Me siento como un niño otra vez Me acuerdo cuando mi papá nos traía el McDonald's Y ahora Yo vine porque Estas cajitas son para los adultos Para recordar la infancia Y para los niños también Aquí le vamos a llevar una cajita a Jimena A ver cuál mono le toca Y lo que no saben es que le batallamos mucho Para encontrar esas cajitas Recorrimos demasiadas McDonald's Te trajimos una sorpresa hija ¿Qué crees que sea? No sé ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Tápate la cara? Así Ahorita vengo, ok Te voy a traer una sorpresa Ahora sí, abre tus ojos Son los Happy Meals de los adultos No te creas, eso está vacía Pero aquí hay dos más, mira ¿Vas a hacer Arley? Que lo abra Que lo abra Que lo abra Ah, está vacío No te creas No te creas hija Fuimos al McDonald's Y este... Agarramos los tres monos Mira Jimena Agarramos estos A ti te falta abrir el tuyo A ver Jimena, ábrelo A ver qué le toca a Jimena Vamos a ver a Jimena Ya tenemos la colección Jimena A ver, a ver, a ver Mira Eh, me lo baja de mío Ponlos ahí ¿Cuántos son? Mira A ver, ¿cómo se llama los meis? Sí, Jimena Se llama... Birdie? Birdie? Birdie 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 Tactus Hamburglar Hama Mira, el Oliver está más feliz ¿Cómo vas a jugar, Oliver? One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Y tienen cuatro ojos ¿Sabes por qué tienen cuatro ojos? No, no sé Porque es de una marca Que usan los artistas De ropa De ropa ¿Eso es de quién es, Ira? ¿De quién es? Mía Ese es de Jimena Oye, Seira A ver, vamos a ver Este yo pienso que es Arley Esta es mamá Porque está gordita Y estos dos míos Este soy yo De blanco y negro Y esta es Jimena Y este es Oliver ¡Yay! Oliver está igual que mamá Está pelón No, Oliver, todavía está dentro de la... ¡Ahhh! Este Oliver ni sabe ni qué dijimos Y se anda riendo Todavía está dentro de la panza de mí Oliver está pelón Está pelón, Oliver I'm loving it Mira, Jimena Y estas, ¿sabes? Dan diez pedazos de Chicken Nuggets Para los adultos Y a los niños Se me hace que dan tres o seis A ver, papá Voy acá Baba, daba, 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 du O no Dice Baba 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 A ver, ¿quién lo sabe decir bien? Yo, 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 yo Es bada, baba, ba Baba, baba, ba Baba, daba, ba No No es Baba, baba, ba Sí, Jimena lo dijo bien A ver Otra vez A ver, dile Baba, baba, ba 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 A ver, tú habla y dilo Baba, baba, ba Baba, baba, ba Baba, baba, ba ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Quién es usted? Mira, ven, pon acá Baba, baba, ba Baba, baba, ba Baba, baba, ba Mira, lo dijo mejor Oliver Ya dijo Baba, baba, ba Baba Picture, picture Baba Mira, gira ¿Verdad? Aquí, esto El otro ¿Verdad? Pues ya se llama la colección Nos tocó suerte en agarrar los cuatro Mira, son edición limitada ¡Ay, duele mucho! ¡Es para mi baby! ¿A qué me gusta el McDonough? Dejen un comentario aquí abajo si les gusta McDonough ¿Cuál es mi comida favorita? Los chicken nuggets El breakfast A mí me gusta mucho el desayuno y